Para elaborar nuestra tortilla de patatas vamos a necesitar 3 o 4 patatas, 4 o 5 huevos medianos, media cebolla, un poco de sal y aceite de girasol para freír. Una vez que tengamos nuestras patatas vamos a añadirle un poquillo de sal y vamos a poner el aceite para que se vaya calentando y poder freír nuestra patata. Uno de los trucos para que la patata sea la jugosa es que la temperatura a la cual se fríen las patatas no sea muy alta, para que de alguna manera se cueza dentro del aceite y el aceite tiene que ser abundante. Con respeto a la cantidad de patata que tenemos. Mientras que las patatas se están friendo vamos a coger los huevos y en el mismo bol donde antes hemos enjuagado las patatas vamos a batirlos. Cuando vemos que ya la patata está un pelín tierna vamos a añadir la cebolla y a partir de ahí en unos 5 minutos ya tendremos la patata fina. Para hacer la cebolla. Dependiendo de la cantidad de huevo que le echemos con respecto a las patatas la tortilla nos saldrá más jugosa o más jugosa. Mezclamos. Otra cosa súper importante es la salteña. Tenéis que escoger una salteña sedantia de la hor y la mejor salteña que te caiga. Y la vamos a poner al fuego con un poquito de aceite. Una vez que tengamos el aceite en temperatura media vamos a añadir la mezcla. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!